¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de AgriTotal TV. Hoy tenemos nuevamente la fortuna de contar con Jorge Giacove para analizar un poco la política argentina. Ustedes lo conocen muy bien, consultor político y también es un encuestador de primer nivel de la Argentina. Jorge, queríamos aprovechar la oportunidad de estar con vos para hablar acerca de cuál es la percepción o qué es lo que le pide la opinión pública, la gente, lo que se podría denominar la gente, a los políticos, ¿qué cambios se les pide a la política actual? Mirá, tras el divorcio de la opinión pública con la clase política, yo te diría con la clase dirigencial en general, hablo de la política, hablo de la sindical, hablo de la empresarial, hablo de la eclesiástica, que de alguna manera tocó su pico máximo en el año 2001 y esos reclamos de que se vayan todos, la sociedad empezó a cambiar a una velocidad mucho más importante que lo que la dirigencia puede dar. Entonces, estamos hoy en un estado de la opinión pública que está muchísimo más avanzada, que está mucho más compleja en su toma de decisiones, que está mucho más exigente hacia los dirigentes. Ahora, esa opinión pública tiende a generar nuevas características para los dirigentes del futuro, más que cambiar los que están, porque los que están, están cocinados ya en una fragua y es muy... Se pueden disfrazar, digamos, se pueden maquillar un poco, pero es muy difícil que cambien. Entonces, tenemos una sociedad que si la cortamos, por ejemplo, en 45 años, le pasan cosas muy diferentes a los que están debajo de los 45 años y a los que están arriba de los 45 años. Tenemos una sociedad, Diego, en la cual ya no se nace radical y peronista en las casas. Esto es un cambio cultural impresionante. Hace 20 años, cuando a uno de nosotros nos ponían el chupete, ya la familia sabía y quería determinar a quién tenías que votar a los 18 años. Esto está muy lejos de la idea de la decisión propia del voto. Es decir, uno estaría votando o estaría reproduciendo la cultura familiar o tendría que ir a romper la cultura familiar para tratar de hacer otra cosa. Lo cual era un proceso muy violento, como si vos hoy quisieras decirle que no al cuadro del cual te quiere hacer tu papá. Con los cuadros todavía eso funciona o funciona en mayor medida, pero con la política eso se rompió absolutamente. Hace 20 años todavía los hombres le decían a las mujeres a quién votar. Hace 20 años los padres le decían a los hijos a quién votar. Si yo le llego a decir a mi mujer hoy a quién votar, me pego un botellazo en la cabeza. O si mi padre me quiere decir a mí a quién tengo que votar, se arma una batahola de novela. Y esto entonces pone en situación de libertad a toda la sociedad. Cada uno elige lo que quiere. Los jóvenes en cada elección meten todas las cartas en la baraja, mezclan y dan de vuelta. Y esto, si cambió, alguien se benefició y alguien perdió control. El que perdió control es la clase política. Y entonces aparecen síntomas de estos cambios que somos nosotros, los consultores. Los tipos que tenemos que aconsejar a un político sobre qué es lo que le está pasando a la opinión pública. Que es una cosa casi irónica de este tiempo. Antes los políticos creían que sabían hacia dónde iban y la gente los seguía porque la gente estaba en corralitos. Bueno, esto es lo que están rompiendo principalmente dos sectores de la sociedad que son los más vivos. Vivos por vivarachos, ¿no? Y los que están poniendo más cambios que son los jóvenes y las mujeres. Ah, mirá vos. Las mujeres en sus tomas de decisiones son mucho menos conservadores, conservadoras que los hombres. Pueden cambiar, no tienen ningún problema. Un día pueden votar radicales, otro día peronistas, otro día pueden votar izquierdas, derechas. Porque lo que están buscando es otra cosa. Lo que viene en función de los dirigentes del mañana son personas menos confrontativas, son personas menos ideologizadas, personas más volcadas a la gestión, de dientes menos apretados, incluso menos discursivos, que empiezan a aparecer a niveles municipales y en algunos casos empiezan a disputar gobernaciones. Entonces, lo vamos a ver instalarse, lo vamos a ver llegar a cargos presidenciales dentro de 10 o de 15 años, ¿no es cierto? Pero es una cosa que viene, que es absolutamente predecible que eso va a acontecer. De ninguna manera estamos diciendo que es mejor. Estamos diciendo que es diferente, ¿no? Y si lo anterior nos llevó a 60% de pobres y el país que tenemos ahora, bueno, por lo menos demos la chance al cambio, claro. Exactamente. Y los jóvenes hoy, hoy tenemos una gran presencia en cuanto de jóvenes dentro de la cámpora, en el gobierno, en distintos ministerios. ¿Cómo los ven otros jóvenes que no, digamos, coinciden con estos jóvenes de la cámpora? Mira, porque hay una fantasía y hay un miedo de que la cámpora es un grupo al estilo setentista. Lo que ha quedado de los 70 es solamente algunas líneas discursivas, digamos, y algunos eslóganes, ¿no? La cámpora es un grupo de jóvenes con entusiasmo que hasta ahí me parece bien, pero que de alguna manera no ha logrado frenar la transferencia de los traumas de sus padres, ¿no? Entonces han adoptado formas de los 70 que no se corresponde con lo que va a venir a futuro. La cámpora va a dejar un grupo de gente que pasó por el Estado. Eso es bueno, y eso es bueno, pero de ninguna manera esto se va a convertir. En Estados Unidos, estuve en marzo en Estados Unidos y me preguntaban, ¿la cámpora es un grupo armado, Jacobo? No, la cámpora no es un grupo armado. La cámpora es un grupo armado con tarjetas de débito, digamos, chicos que tienen sueldos de 40 mil pesos, que cuando el kirchnerismo se acabe van a tener que hablar con la mujer y decir, mira, pasamos a combatir al monte tucumano o buscamos otro laburo, digamos, o tratamos de seguir cobrando. Entonces, no es lo que era antes, digamos, ¿no? Lo que hay son fantasmas del pasado que se tratan de recrear ahora, pero eso no existe, eso no existe. Los jóvenes van a resolver sus conflictos de otra manera. Jorge, bueno, muchas gracias. A vos. Muy interesante para nosotros, para todos ustedes también, seguramente, haber charlado de la actualidad política y también de la juventud, que hoy está muy presente y que también vamos a mirar para el futuro. Jorge, nuevamente, gracias y seguramente nos vamos a ver pronto analizando las cuestiones políticas de la Argentina. Nosotros nos volvemos a ver en la próxima edición de AgriTotal TV.